Y ahora conozca a Russell Weston, el llamado asesino del Capitolio, una historia de Alejandra Carvajal. Conózcalo. En 1998, el Capitolio, en la ciudad de Washington, Estados Unidos, se tiñó de rojo cuando Russell Weston Jr. se abrió paso a tiros. Acabó con la vida de dos policías y hoy es recortado como el asesino del Capitolio. Un niño que no recibió atención y cuidados de sus padres. Además, él requería de apoyo psiquiátrico y no se lo dieron a tiempo. Desde muy pequeño se veían rasgos ya que acusaban muchísima soledad y un ego bastante destruido. Este hombre, desde niño, sufría paranoia. Crea una realidad alterna en donde no existen las personas, sino existen las cosas. Russell siempre se sintió perseguido. Dos años antes del gran atentado, se encontraba en un hospital psiquiátrico. Además, él ya había lanzado importantes amenazas. Al presidente en turno, por lo que los servicios secretos lo tenían calificado de riesgo menor. Manejaba armas y él había agredido a las personas suponiendo que eran entes que venían a invadir nuestro planeta. Eso lo llevó a desarrollar todavía más su fantasía psicótica y propició finalmente el tiroteo. Según el análisis, Russell buscaba lo que nunca tuvo. El detonante fue la necesidad de comunicación. El hecho de que a él no le hicieran caso cuando él decía que había espías, que había satélites y que había una conspiración, fue lo que a él le remontó esa infancia de abandono, de ser ignorado. Este hombre no fue sentenciado por sus crímenes ya que se consideró mentalmente incompetente y sin duda deja huellas imborrables. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo.